Y hoy Ernestina Godoy dio una conferencia de prensa para aclarar lo publicado ayer en The New York Times sobre el supuesto espionaje político que aquí presentamos con copia de los oficios de investigación, el rastreo de llamadas y geolocalización que la Fiscalía de la Ciudad de México ordenó a Telcel contra más de una docena de políticos. Ernestina Godoy dijo que estos documentos no existen, que son falsos. Lo publicado en el diario The New York Times carece de veracidad, ya que se basa en documentos que no existen en esta Fiscalía, no existen en esta institución. La parte fundamental que sostiene la información publicada por The New York Times no es verdadera y presumiblemente está falsificada. Lamento mucho que este diario publique información falsificada para sembrar una mentira que han sostenido algunos personajes del PAN. Entonces, si son falsos, ¿fue capaz Telcel de entregar información a partir de un documento apócrifo? Y si no se lo entregó a la Fiscalía, ¿entonces a quién? Si la Fiscalía no tuvo nada que ver con la plantilla de llamadas y la información que según Telcel le fue ordenada, ¿quién miente? ¿Telcel no recibió acaso la solicitud de la Fiscalía a través de un buzón único? ¿El medio institucional de recepción de este tipo de documentos? ¿O no verificó quizá que los documentos fueran legítimos? ¿Que las firmas de estos documentos fueran auténticas? ¿Sería insólito que la compañía de telecomunicaciones más grande del país tuviera un descuido de esa magnitud? ¿Responderá Telcel a una acusación tan grave? Ya estaremos avanzando en la investigación para saber exactamente qué fue lo que sucedió, quién emitió esos documentos haciendo uso del membrete de la Fiscalía, de algunos datos de la Fiscalía, pero hay errores. Por eso, ante un juez federal, nosotros negamos la existencia de esos documentos y efectivamente, pues vean ustedes quienes están saliendo a conferencias de prensa como parte de una campaña de desprestigio hacia la Fiscalía y hacia mi persona. Campaña que de estar orquestada entonces por el PAN, como asegura la fiscal, tendría que estar orquestada por Marco Cortés, quien por cierto hoy le exigió su renuncia en redes sociales. Ya basta, expuso, de usar la Fiscalía de la Ciudad de México como instrumento de espionaje, de persecución, de represión en contra de todos los líderes de la oposición. Exigimos la inmediata renuncia y castigo a Ernestina Godoy. En este caso, ni en ningún otro debe haber impunidad. La activista Alessandra Rojo de la Vega, quien acusa que tanto ella como su familia son víctimas de esta persecución, le respondió después de esta conferencia de prensa y duro a la fiscal. La llamó mentirosa. Ayer tu fiscalía me entregó en mis propias manos una nueva investigación en mi contra. ¿Cómo pueden negarlo tan cínicamente? La semana que viene por lo pronto se define si Ernestina es ratificada como fiscal. Sí, pero más allá de si hay una conspiración o no, la fiscal, ahora ya fue la fiscal, dijo esos documentos que recibió Telcel, no fueron nuestros, fueron apócrifos. Y como dijiste hace unos momentos, fue tan ingenuo Telcel, el área jurídica de Telcel, para no darse cuenta que era un documento apócrifo, no les llegó al buzón donde debe llegar. Alguien no va a salir bien parado de esto. Y alguien mintió, alguien tuvo que haber mentido. O la fiscal, porque ahora ya es ella misma, o el área jurídica de Telcel. Gracias, Claudia. Gracias, Claudia.